El estreno del 13 que Adrián Suar decidió guardar hasta el final de Gran Hermano. Ángel Debrito expuso, en Instagram, la estrategia del gerente de contenidos del canal. Durante el 2022, informaron que Adrián Suar ya había empezado a comandar las grabaciones de ATAV2 y, como era de esperarse, se hicieron muchas especulaciones al respecto. En uno de los tantos rumores que surgieron por la web, señalaban que el director de contenidos del 13 lanzaría la novela en el último trimestre del ya mencionado año, para contraatacar el rating de Gran Hermano. Sin embargo, el tiempo demostró que ese no era el plan de Adrián Suar. En el 13 usaron el Hotel de los Famosos 2 para enfrentarse al reality más visto de la Argentina, aunque, al final, esa estrategia tampoco dio resultado. Ahora bien, recientemente, Ángel Debrito armó una ronda de preguntas rápidas por Instagram y, allí, contó lo que planea hacer Suar con ATAV2. La revelación en cuestión surgió cuando un usuario preguntó, ¿qué pasó con ATAV2? Lejos de ignorar dicho interrogante, Ángel contestó, guardada hasta que termine Gran Hermano. Así, Ángel constató que Adrián no arriesgará el rating del cortometraje argentino que cuenta con 125 capítulos, en su intento de medirse con la programación de Telefe. Adrián Suar aceptó su error. En diálogo directo con la prensa, Adrián Suar reconoció lo complicado que ha sido impulsar la programación del 13 en el 2023, nunca tuve un arranque tan difícil. Me ha ido mal muchas veces, pero es difícil ahora. Igual, acá estoy, dijo. Después, Suar continuó, yo hace un par de meses que no puedo encontrar el resultado artístico en una pantalla tan importante que yo quiero, porque hay cosas que veo y quiero, pero luego no salen como esperaba. Al mismo tiempo, el también actor sacó a relucir uno de tantos errores que cometió, puse dos novelas extranjeras a la tarde y yo pensé que les iba a ir bien y no fue así. Ese es un error mío. El responsable soy yo, pese a todo lo mencionado, Adrián dejó claro que no se rendirá con el 13, ya estoy acostumbrado a pilotear tormentas, en estos últimos 20 años, me ha ido muy bien y me ha ido muy mal. Ni el mejor en las buenas, ni el peor en las malas. Ni el peor en las malas.